Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos desde la Casa de la Cultura del municipio de Punta Llana en este momento. Y como ven, ya lo estáis viendo sin público. Por primera vez en la historia, el séptimo concurso insular de queso San Juan de Punta Llana se desarrolla en interiores, no en exteriores tal y como estábamos acostumbrados, debido a la pandemia del coronavirus COVID-19. Estáis viendo ahora mismo las 18 muestras de queso que se han exhibido para hoy y precisamente unas muestras de queso que están catando en este momento ya los miembros del jurado de este concurso insular de queso San Juan de Punta Llana, que es su séptima edición. Un saludo a todas aquellas personas que nos están viendo en este preciso instante a través del canal internacional y a través de las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y lo que sí que es más importante es que estamos aquí porque es otro de tantos actos que se desarrollan con motivo de las fiestas patronales de San Juan Bautista de este año 2021, que ayer tuvimos la suerte de arrancar con nuestra pregonera Anívez Rosa Lorenzo Rodríguez. Bueno, lo que sí que es más importante, señoras y señores, es precisamente que ahora mismo se está produciendo este concurso insular de quesos 18 muestras que ahora los expertos que están hoy aquí también nos van a atender aquí a través de estas cámaras de DPS Televisión. Comienza aquí el reportaje del concurso insular de quesos San Juan de Punta Llana. Bueno, me encuentro en este momento con Javier González Díaz, que es el jurado de la cata y los demás miembros que habéis visto en este reportaje precisamente son los miembros del comité. Así que les saludamos. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ya son siete ediciones que lleva ya el concurso de quesos insular de San Juan de Punta Llana. Y ya junto con el de San Antonio del Monte ya se ha convertido en uno de los concursos que también tienen más solera en la isla de La Palma. La verdad que sí. Sí. También existió en su día el concurso de San Lorenzo en Maso, pero desgraciadamente desapareció. Y ahora pues son de los dos. Bueno, el de San Antonio del Monte, por supuesto, es el decano de Canarias en concursos de queso. Pero el de Punta Llana pues ya llevamos siete ediciones. Siete ediciones que ya dan para mucho porque hoy solamente ha habido otros años más muestras que nunca, pero este año solamente son 18, creo, ¿verdad? Sí, este año han sido 18, pues todos sabemos el tema de la pandemia. Pero bueno, quería el ayuntamiento volver a reanudarlo porque el año pasado no pudo haber concurso. Y bueno, pues se empieza por 18 y seguro que en pocos años alcanzamos los treinta y pico que llego a haber. Bueno, 18 muestras que en esta edición, ¿cómo se reparten por clases estas muestras de este 2021? Sí, bueno, aquí hay cinco clases, cinco categorías. Estarían los frescos, los tiernos, los semicurados, los curados. Y después hay una clase especial que serían los de Cañizo, ¿no? En los más que hay ahora mismo, en los más que se presentan son, de memoria no lo sé, pero aproximadamente hay como cinco por categoría, excepto el de Cañizo que hay solo una muestra. Ajá. Bueno, y el concurso de quesos, entiendo que puede sumarse cualquier persona al comité o eso está designado previamente. ¿Te refieres al comité de cata? Al comité de cata. Sí, el comité de cata, pues la organización siempre avisa a catadores que han hecho cursos de formación, a gente que se sabe que suelen ir a catar, ¿no? Se les suele invitar, ¿no? Pero claro, si alguien está interesado, pues ponerse en contacto y buscaremos la forma, claro. Y bueno, para el sector del queso, que bueno, evidentemente aquí en el mercadillo municipal de Punta Llanas siempre se ha apoyado el queso como una de las materias primas que no pueden faltar en la mesa. Hace unos meses hice aquí un especial informativo y tuve la suerte de comprobar que el sector primario nunca paró por la pandemia, porque no se puede dejar de producir para que no falte de nada en la mesa en estos tiempos de pandemia. En estos tiempos de coronavirus que estamos viviendo, ¿cómo ha sobrevivido este sector a nivel insular y en particular en estas catas de quesos que se reanudan después de una incertidumbre que nunca se...? Sí, los primeros días, los primeros meses fueron un poco, como tú bien dices, de incertidumbre, ¿no? Pero después se vio que el sector no sufrió demasiado. Es un sector, como tú decías, que tiene que suministrar los alimentos y ellos no pararon, ¿no? En lo que respecta a las catas, tanto aquí como en otros sitios, pues las catas se pararon el año pasado, ¿no? Como mencionábamos antes y afortunadamente ya están todas las catas así de Canarias han vuelto a empezar a funcionar, ¿no? Siempre con menos muestras que otros años, pero sí, va saliendo para adelante. Y las catas es algo muy importante porque es una forma de hacer visible a todos esos elaboradores, a todos esos ganaderos y elaboradores de queso que no paran nunca, como tú bien dices. Y las catas es una especie también de homenaje o de promoción que es muy buena para el sector, ¿no? Bueno, animamos, yo entiendo que a los espectadores de DPS Televisión que nos están viendo en este preciso instante, me gustaría que lanzaras un mensaje para el tema del sector. ¿Qué mensaje te gustaría lanzar en cuanto a este sector en calidad de apoyo para que se siga animando los cosecheros de quesos a poder seguir elaborando estos productos tan valiosos? No, ellos saben que ellos tienen un buen producto y es un producto muy auténtico. Pues lo que les diría es eso, que sigan trabajando, que tienen futuro y que siempre que hagan un esfuerzo por mejorar la presentación, por dar a conocer su producto, ¿no? Porque siempre ocurre que cuando llegan al mercado, cuando vamos a un supermercado a comprar, pues la verdad es que hay un poco de confusión, ¿no? Y se mezclan tanto quesos que son industriales con los quesos artesanos, ¿no? Entonces, siempre cuidar el detalle, lo que les diría, que cuiden el detalle y que sean delicados a la hora de presentar su producto, porque es un producto que merece la pena y un producto diferente y de mucha más calidad que el industrial, ¿no? Pues muchísimas gracias, Javier González, por atender esta llamada de DPS Televisión y seguimos aquí en este concurso de quesos San Juan de Punta Llana. Muchas gracias. Me encuentro en este momento con Pedro Manuel Cabrera, el concejal de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de Punta Llana. Muy buenos días. Hola, buenos días, Daniel. Bueno, es la primera vez que te recebo aquí en las cámaras de DPS Televisión en el concurso de quesos San Juan de Punta Llana. Y, bueno, en esta séptima edición, ¿qué particularidades ha tenido? Entre ellas, ya sabemos, la que otras veces se ha celebrado con público, pero por primera vez este año no tenemos espectadores viendo el concurso. Cierto, no tenemos espectadores. Sabes que no debemos al tema de las medidas COVID por lo que estamos pasando. Nos ha sido un poquito más difícil organizar esta cata. Como tú decías que es la primera vez que retransmites este evento, para mí también es la primera vez porque me estreno como consejero en la cata de queso. Pero, claro, con ayuda de personas como en este caso de Javier González o Anabel Rodríguez del Consejo del Jurado y demás, bueno, intentamos hacer la cata, se está haciendo, quizás no con el número de participantes que nosotros deseábamos, pero, bueno, empezamos de cero y creo que vamos a llegar a un buen final. Vamos a intentar que en próximas ediciones aumente el número de ganaderías participantes y el número de quesos. Pero, bueno, las particularidades son las que todos sabemos. Ya lo decía antes el alcalde la presentación, antes de precisamente comenzar la cata oficialmente, en este momento que se está desarrollando. Comenzar la cata y demás, que ya comentaba el alcalde, que eran tiempos muy difíciles también y lo que es más importante aún si cabe, es que se han animado los ganaderos y han aprovechado y han querido presentar 18 muestras. Sí, 18 muestras de diferentes tipos de queso, entre fresco, tierno, semicurado y curado, son las que están participando de ganaderos de Punta Llana y ganaderos de fuera de Punta Llana, porque estamos hablando de que es una cata de queso insular. Bien, es cierto que otros años quizás ayudaba a que hubiese más gente participando en que la cata de queso se hacía el mismo día que se realizaba la feria. Entonces, claro, muchos ganaderos aprovechaban que en el momento de venir con animales, las ferias traían queso. Este año, pues, por lo que sabemos, por el tema del COVID, la feria no se llevó a cabo. Entonces, claro, tuvimos que salir fuera de Punta Llana para ir a recoger queso a diferentes granjas fuera del municipio. Y participaron, pues, de las siete granjas del municipio de Punta Llana, participaron cuatro. Evidentemente, yo soy granjero, pero no participé. Y cuatro granjas después del municipio, en este caso, Tremaso, El Paso y Punta Gorda, y Vallovento también. Y, nada, intentaremos, lo que te digo, intentaremos que en próximas ediciones volver a recuperar esos cincuenta y pico, sesenta piezas de queso que llegamos a tener al principio de la cata de Punta Llana. Sí, es verdad que en la primera edición de 2014 fueron sesenta y pico, como tú me comentabas, sesenta piezas aproximadamente, y después son cosas que van pasando. Pero, claro, dieciocho muestras está bastante bien para la época en la que estamos. Está bastante bien, no estamos hablando como una cata de mucha participación, pero, bueno, son bastantes piezas para la época en la que estamos. Pero yo te digo, no pongas en duda que en próximas ediciones, si no pasa nada, las vamos a duplicar y a triplicar, seguro. Bueno, vamos a ver si se animan, porque esto también es un poco típico. Todos estamos empezando, esto está saliendo del kilómetro cero, todo el mundo estamos empezando ahora a salir a la calle, a movernos más con el tema del queso y demás. Y todavía hay mucha gente que, con el tema este de la pandemia, ha hecho queso para curar, no tienen tanto queso. No tienen todos los tipos de queso que están acostumbrados a trabajar y que les cuesta un poco incorporarse con el tema de la cata. O sea, todavía estamos ahí. No sé, no hemos cogido carrería. Tenemos que ir más despacito. Aquí ir más despacito porque hay que recuperar esa normalidad que teníamos antes. Hay que pisarnos, pero mira dónde se pisa. Bueno, y aparte de todas estas muestras que hemos visto aquí, entiendo que, bueno, tenemos que felicitar, que me acabo de acordar precisamente ahora, me venía el hilo de los ganaderos que participan fuera de aquí y también fuera de, en otros municipios, en otras catas insulares, la decana de Canarias, que es la de Garafía, la de San Antonio del Monte, la decana en este tipo de concursos, también hay que decir una cosa, y esto hay que decirlo con la boca llena, porque tenemos que felicitar a, creo que son... Tres ganaderos. Tres ganaderos, ¿no? Tres ganaderos. Tres ganaderos que han cosechado el triunfo absoluto en Garafía, ¿verdad? Sí. A menos, si no me equivoco, te hablo de cabeza, en la categoría de queso fresco quedó un primer premio para Juan Antonio Hernández de Ibarria, con el queso al topo, de esa misma categoría un segundo premio para Las Rebollas, José Miguel Martín Pérez, y después un primer premio en queso tierno para Doña Victoria, que sería de José Manuel Abreu, y creo que también llevó otro premio, pero creo que fue en Los Lirios, no sé si es la misma quesería, pero no sé exactamente en qué categoría, te digo. Si lo mirara, le diría, porque vino así a la cabeza. Los quesos de Punta Llana, cuando compiten fuera de Punta Llana, cogen muy buenas puntuaciones, y fuera de Punta Llana también, o sea, quiere decir que hay calidad, tendremos que mejorar como todo, pero hay calidad y que se puede... Todavía no sabemos los resultados de AgroCanarias, que seguramente todos en AgroCanarias, y hemos participado todos, a ver qué es lo que pasa, igual tenemos ahí, se enciende una lucecita, y también tenemos algún premio, ¿no? No lo sabemos. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, por atendernos en DPS Televisión. Gracias.